Nosotros proseguimos la intensificación de vacunación en todo el departamento del Guairá. Hoy justamente están los compañeros en Coronel Martínez, hay cuatro brigadas ahí activos recorriendo la zona de Coronel Martínez, Capellán, Teniente también. Están recorriendo diferentes lugares estratégicos en la cual ellos puedan llegar a la mayor cantidad posible de niños. También en la zona de Yuqueriza, en Salvador, están los compañeros activando también. Como así también Dr. Botrell el día de hoy. Y 20 de junio, Teniente Roja Silvera y Valle P. Borja también están activos con la misma intención. La idea un poco es tratar de llegar a la mayor cantidad posible de niños pendientes a ser vacunados con dosis adicionales contra sarampión en estos momentos. Eso es el motivo de la intensificación en todos los puntos. Y mañana, como lo mencionaste, tenemos previsto ahora con la ayuda de los compañeros de atención primaria recorrer el barrio San Miguel, el barrio populoso San Miguel, la cual va a estar beneficiada el día de mañana con 10 brigadas que van a estar saliendo de diferentes puntos para tratar también, en este caso, de llegar casa por casa en ese barrio. Posteriormente, el día jueves, estaríamos trabajando en el barrio Estación, en este barrio tan importante, el cual vamos a estar también haciendo la intensificación aquí en Villarrica, también apoyado por el Hospital Regional de Villarrica con cinco brigadas y cinco brigadas de la Unidad de Salud de la Familia, que estarán también desplegando su fuerza el día jueves. Claro. La población objetivo es, en este caso, los niños. ¿Esto ante el bajo porcentaje de aplicaciones de dosis? ¿Es así, licenciado? Así mismo. Por una parte, eso, ¿verdad?, de seis meses en adelante y también la dosis adicional que nos solicita el Ministerio de Salud. Es importante que la ciudadanía sepa que la eficacia de la vacuna SPR triple viral es del 90%. O sea que, de diez niños aplicados en la vacuna, nueve contra la inmunidad, en este caso, para defenderse contra esa enfermedad. Y uno queda, ¿verdad?, sin protección. Por eso, ahí, la importancia de erradicar, ¿verdad?, campañas de intensificación con dosis adicionales. O sea que uno ya tiene la dosis completa de la niñez, pero se le da una nueva oportunidad de vacunarle, porque no sabemos si está en ese rango, ese grupo de nueve niños, que tiene, en este caso, la protección. Entonces, por eso se repasa todo el país, no solamente acá en Guaira. Los 18 departamentos que cuenta, en este caso, el Estado paraguayo, están haciendo esta misma actividad replicada, ¿verdad?, en todos los puntos estratégicos, ¿verdad?, en todos los vacunatorios existentes. Se está haciendo esta actividad de intensificar, ¿verdad?, toda la disponibilidad de logística, de vacunas. Es importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Están disponibles en los vacunatorios, pero la poca participación de la gente hace que se tenga que hacer estas estrategias de intensificar, salir casa por casa, seguir insistiendo. Tenemos, hoy, por ejemplo, se va a hacer otra vez con los megáfonos, una invitación a toda la comunidad, ¿verdad?, en este caso de San Miguel, el día de mañana también se va a hacer, en este caso, lo que es la estación. Y para que la gente esté preparada, por lo menos, verá, si va a salir a trabajar, le deje, verá, encima de la mesa, a papá, o si se va a quedar la mamá, o alguna encargada o tutor, para que pueda tener la libreta de vacunación del niño y lo pueda exhibir al vacunador que va a estar pasando por su domicilio. No precisamente para vacunarle, sino que para que pueda ver y decirle, no, a usted no le falta ninguna vacuna, o a usted le faltan estas vacunas para completar, esta es la dosis que necesita aplicarse, esto tenemos en el hospital. Dar la orientación es pertinente, ¿verdad?, para que la ciudadanía sepa dónde recurrir en caso de que no vaya a vacunar, o a veces encontramos, ¿verdad?, la situación en que el niño está enfermo, por ejemplo, está con un cuadro gripal o está con otra patología que hace que nosotros pospongamos la vacunación en ese momento. No porque el niño necesita sí o sí vacunarse, lo tenemos que hacer, sino que si no está en condiciones, por supuesto que cualquier persona no puede recibir la vacuna. Todas esas valoraciones se hacen, ¿verdad?, hace el equipo de vacunación en terreno. Y va anotando esas situaciones para que el día de mañana otra brigada, si es que de repente le toca recorrer en ese lugar, pueda llegar nuevamente y repasar ese domicilio en el cual ese niño no pudo recibir el día de mañana una vacunita y pueda recuperar la dosis que amerite. Claro. En este caso va a ser la recorrida por el barrio, pero va a haber un puesto fijo también, como se suele hacerlo habitualmente. Y sí, los puestos fijos son las unidades de salud. Tenemos ahí hospital y tenemos un punto de referencia en el cual tenemos todas las vacunas disponibles. Eso sí va a estar también abierto mañana de 7 a 15 horas.